Hola niños, ¿cómo están? Estamos en Español y hoy estamos viendo las figuras literarias. Vamos a dejar con ustedes al estudiante Isaías Simpson, que nos va a hablar un poquito de las figuras literarias. Las figuras literarias, también llamadas retóricas, se utilizan con el objetivo de envejecer su texto y intensificar sus mensajes. Por ejemplo, sus ojos son como luceros en el camino de mi vida. Muy bien, Isaías. Las figuras literarias, ¿verdad? Están compuestas por cuatro figuras. Vamos a dejar al estudiante Randy, que nos va a hablar una de ellas. Aquí tiene la sonrisa de la hoja. Es la figura literaria llamada hiperbola. Ok, Randy nos explicó sobre la figura literaria, la de hipérbole, y tu boca que tiene la sonrisa del agua. Ahora con ustedes vamos a dejar al estudiante Zahí. Eres la delinante juventud de la abeja. Ejemplo de la figura literaria. Una metáfora. Eso es muy correcto. Ahora con ustedes, la estudiante Suri Shaddai. Mi corazón sonrío te busca, sin embargo. Un ejemplo de una figura literaria que es personificación o tosopopeya. Muy bien. Y tenemos otro ejemplo. Tú juegas con el sol como un estero. Esa es una figura literaria llamada Simil. Nos vemos niños en la próxima clase. Hola niños. Estamos en la práctica de matemática. Y los niños de quinto grado van a hablar sobre los términos de la multiplicación y de la división. Y también ellos van a resolver unas operaciones. Vámonos con la estudiante Ana Luisa. Ana Luisa, ¿nos puedes decir los términos de la división? Maestra, los términos de la división son dividendo, cociente, divisor y residuo. Y su signo es una rayita. Digo, un punto, una raya en el medio y un punto. Muy bien. Ana Luisa, resuélveme la división 130 entre 26. Maestra, 130 entre 26 es igual a 5. Y es una división exacta. Correcto. Muy bien. Ahora nos vamos con la estudiante Milinet. Milinet, dinos cuáles son los términos de la multiplicación. Los términos de la multiplicación, maestra, son primer factor o multiplicando, segundo factor o multiplicador. Que el primer factor o multiplicando es el 126. El segundo factor o multiplicador es el 5 y el producto es el 630. Y es el signo de por. Muy bien. Milinet, resuélveme una multiplicación. Doscientos veinticinco. Doscientos veinticinco por cinco. Doscientos veinticinco por cinco, maestra, daría resultado mil ciento treinta y cinco. Eso es correcto. Muy bien. Ahora con ustedes tenemos la estudiante Suri Shaddai. Suri Shaddai, ¿nos puedes hablar sobre los términos de la multiplicación? Maestra, los términos de la multiplicación es primer factor o multiplicador, multiplicando. Segundo factor o multiplicador y residuo. ¿Cuál es el signo de la multiplicación? Es el por. Ok. ¿Y el resultado cómo se llama? El resultado es... El resultado sería... Se le llama pro... Producto. Correcto. Muy bien, Suri Shaddai. Suri Shaddai, resuélveme una operación, una multiplicación. Cuarenta y nueve por siete. ¿Cuánto sería? Cuarenta y nueve por siete sería trescientos cuarenta y nueve. Trescientos cuarenta y tres. A ver, hay que corregir, ¿verdad? Muy bien, lo hicieron muy bien, niños. Los felicito. Nos vemos en la próxima clase. Gracias. Gracias. Gracias.